Bueno, si entraste aquí seguro quieres saber qué pasó con el capítulo 3, el cartero noob, y muchos como tú quieren saber respuesta, y por eso el día de hoy les despejaré sus dudas. Yo soy Amso74, administrador oficial de Minecraft Fund. ¿Fue cancelado o eliminado el capítulo 3 de las perrerías de Mike titulado, el cartero noob? Pues, eso es lo que sabremos el día de hoy, y para eso me di el tiempo de conversar con Mike y darle la idea para darnos una pequeña explicación. Gracias a eso conseguí un audio donde él explica exactamente qué pasó con tal capítulo. Si te gusta este tipo de video, te agradecería de corazón que te suscribiera y le des un pedazo de like al video. Ahora sí, escucha con atención. Lo que pasó con el cartero noob fue que aunque más o menos intentamos llevar al ritmo de un episodio cada dos semanas, claro, el especial de Halloween fueron dos episodios, porque hubo uno el día 30 y otro el día 31. Entonces, claro, el cartero noob iba a estar justo ubicado antes del especial de Halloween, dos semanas antes, pero no dio tiempo a completarlo, así que lo hemos ido haciendo poquito a poco. Actualmente está terminado, pero le estamos haciendo mejoras porque es un episodio muy largo, dura cerca de 10 minutos, y la verdad es que aún hay que hacerle muchas correcciones porque digamos que ha quedado un poco rana, no ha quedado como se esperaba. Aunque claro, hasta que no esté pues completamente terminado con la música, el feto de sonido y tal, pues uno no sabe cómo va a quedar, pero bueno, ahí estamos trabajando. Entonces, mientras que lo terminamos, pues claro, como después de Halloween hubo una serie de episodios que tienen que estar ahí sí o sí, como el de la galleta de las fortunas, porque es después de lo de Halloween, la opción de Willy Perro, porque viene antes de Navidades, y por supuesto el episodio de las Navidades, que tiene que ser sí o sí, pues en Navidades, ¿no? Pues hemos ido posponiendo el cartero noob y ha pasado de ser el capítulo 3 a ser pues el capítulo 8, y se estrenará el 2 de enero, el próximo año. ¡Ya tenemos información extra, que sería la fecha de estreno de este capítulo! Si quieres reírte y estar contento, en la descripción está mi canal para que te pases y disfrutes de videos de calidad, dame una pequeña oportunidad, y sin nada más que decir, me despido, adiós, ¡muy buenas! ¡Suscríbete!